Ojos, Elena Rubio. Ojos, ojos, gritó Coppelius con voz ronca. El hombre de la arena, Hoffman. No noté nada raro al levantarme, ni nada especial al salir a la calle. El trayecto en metro fue rutinario hasta que algo se torció y se retorció hasta quebrarse. ¿Pueden surgir los desastres como una alergia? Quizás el único hecho singular del día fue el de un individuo al que se le cayeron las hojas de un periódico al suelo y en vez de recogerlas, corrió despavorido. Una mujer a la que no logré ver el rostro, recogió las hojas esparcidas e intentó en vano devolvérselas. No sé bien por qué, pero aquel extraño suceso encadenó lo que después sucedería, como si se tratara de un pistoletazo de salida del peor de los delirios. No le di demasiada importancia a aquel hecho. Vivir en la ciudad es convivir con lo extraño. Continué con la interrumpida lectura de Las flores del mal de Baudelaire. Todo esto no igual al veneno que fluye de tus ojos, de tus ojos verdes, lagos donde mi alma tiembla y se ve invertida. Al levantar la cabeza para controlar la parada en que me hallaba, comprobé que un tipo un tanto extraño me miraba. Continué con la lectura sin preocuparme demasiado por aquel hecho al principio, pero me di cuenta que continuaba mirándome, porque yo lo miraba a él con el rabillo del ojo. Acabé por desconcentrarme y acababa leyendo la misma línea una y otra vez sin entenderla. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Sacudiendo en mis ojos sus fuegos diamantinos. Hay miradas que queman a cualquiera, y a mí me empezaron a arder las mejillas como si las fueran a marcar con hierro al fuego. Levanté la vista de mi libro con la intención de devolverle su insolente mirada con otra explícita que le disuadiera de su actitud. Ya no eran un par de ojos los que me contemplaban. Eran decenas los que posaban su vuelo en mí. Alargados, redondos, azules, verdes, marrones, sanguinolentos, lechosos. Todos los pasajeros del vagón me miraban. Por un momento pensé que tenía uno de esos típicos sueños en los que uno va desnudo por la calle y que no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. En un acto reflejo miré y comprobé que llevaba la ropa puesta y que no sobresalía nada indecente por algún agujero retozón. Ni estaba desnuda, ni mi ropa estaba manchada, y al tocar mi cara me pareció notar que estaba normal. Las miradas eran intensas, aunque los rostros permanecían impasibles, sin expresión. Me hablaban, me gritaban con los ojos y yo no sabía entenderles. Me señalaban con sus pupilas rabiosas como dedos censuradores y no sabía por qué. El vagón se detuvo en el andén y escapé, tal como lo había hecho aquel hombre. También le miraron. Nadie intentó detenerme. Nadie hizo ninguna demanda de atacarme. Nadie se movió. Simplemente miraban. Sus pupilas me seguían robóticamente a cada movimiento. Corrí con mi horror a cuestas hacia las escaleras donde no había ojo que no intentara atraparme. Me dirigí hacia la calle y solo encontraba ojos a personas pegadas. Ni un solo párpado eclipsaba aquellos luceros insistentes, amenazantes. No dejé de correr hasta llegar a casa. Cerré nerviosamente la puerta echando todos los pestillos. Escuché mi respiración jadeante. La carrera y el terror me habían estrujado los pulmones y no conseguía reanudar un resuello normal por más que lo intentara. Al fin, lentamente, lo fui logrando y mi respiración y mi corazón se normalizaron. Me dirigí al cuarto de baño y me miré al espejo temiendo ver en mí alguna espantosa deformidad que hubiera surgido de repente. Pero no vi nada anormal. Era mi cara de siempre, mi cuerpo de siempre. Entonces, ¿por qué me miraban? Me pregunté si la gente se había zombificado de repente y encendí el televisor por si informaban de algún hecho anormal en las noticias. Sin embargo, eran los mismos sucesos de siempre. El colapso de Iberia, políticos peleados, desastres naturales. Me senté agotada. Intenté reflexionar. Intenté buscar alguna explicación lógica sobre lo que había sucedido. No entendía nada. ¿Sería una ilusión? ¿Una broma pesada? Sí, eso. Debía haber alguna cámara oculta o algo así. ¿Cómo deben estar riéndose ahora? Dios mío, qué bochorno cuando salga por la televisión. Intenté reírme de aquella ocurrencia, pero había algo que me lo impedía. Sentía que algo no iba nada bien. Me dejé caer en el sillón para atontarme un poco con la televisión y olvidar lo ocurrido. Anochecía. El cielo se cubría de un espeso silencio que consideré anormal. Y a pesar de tener mis espaldas protegidas por el respaldo del sillón, sentí una quemazón intensa en la nuca. Me volví como el ratón al que le cae una rapaz encima y se gira un segundo antes de morir. Pero solo vi el espectro invisible del viento meciendo las cortinas del balcón. Me levanté para cerrar puertas y postigos y vi a lo lejos a la vecina de enfrente asomada. Me pareció que miraba hacia mi balcón. Salí para ver un poco mejor y comprobar si mis sospechas eran ciertas. No solo ella estaba mirando hacia mi balcón, sino que lo hacía todo el vecindario del edificio de enfrente y los de los edificios contiguos. La gente de la calle se había detenido y como si de una manifestación silenciosa se tratara, se habían congregado cientos, quizá miles de personas y habían girado sus globos oculares hacia mí. No grité. Aullé. Aullé como el lobo que descubre que la luna es un terrible iris blanco, el ojo de un ciego que le mira. Cerré los portalones con rapidez y me refugié en un rincón de la casa alejado del balcón. Sonó el timbre de la puerta. Si hubiera tenido algo de aliento, hubiera preguntado quién era, pero no pude. Me dirigí con sigilo hacia la puerta e intenté averiguar quién o quiénes eran los que llamaban y me asomé a la mirilla. Un ojo abombado y deforme casi tropieza con el mío. ¿Quiénes sois? Grité furiosa. ¿Por qué me miráis? Dejadme en paz. Aquel ojo a cuyo dueño no puede vislumbrar me dijo quizás seas tú la que siempre esté mirando lo que no debe. Aquello sonaba a castigo divino por algo que había hecho mal y de lo que yo no era consciente. Pasaron por mi mente mil situaciones que por escabrosas quizás hubiera sido mejor no ver. Me sorprendió comprobar que la mayoría habían sido contempladas desde la televisión. Fui hacia el comedor donde una ciclope a pupila azul me taladraba desde la pantalla con una gélida mirada. Me seguía mientras caminaba por la estancia. Si me detenía, el ojo se detenía para contemplarme con malicia. Tuve que asirme a una silla para no caer. Un ojo rotundo, inmenso en toda su circunferencia surcado su iris por una membrana llena de estrías y estigmas de colores difusos me contemplaba. ¿No es Dios un ojo enorme dentro de una pantalla de tres vértices? Un refrán se repetía intermitentemente en mi cabeza. Un ojo no es un ojo porque tú lo veas es un ojo porque te ve. Agarré bien la silla y sin apenas darme cuenta la lancé contra la pantalla que explotó saltando un líquido transparente y viscoso que hundó la alfombra como si el televisor hubiera sufrido un derramamiento de retina. Corré sin saber muy bien hacia dónde y me encontré en el lavabo donde tropecé con mi imagen en el espejo que también me miraba. Tampoco podía eludir su, mi mirada pues me colocara donde me colocara me perseguía a mí misma con mis ojos. Rompí el espejo. Los ojos son el espejo del alma y los trozos se esparcieron por el suelo reproduciendo únicamente ojos mis ojos que ahora se habían multiplicado por mil. Ahora eran agudos y cortantes y resplandecían con el brillo de la locura. Grité de desesperación desesperando a cada grito. Recordé una frase de la Biblia si tus ojos te obligan a pecar mi único alivio mi única salvación solo podría ser a través del sacrificio. Arráncatelos. Estiré de ellos enloquecida por el dolor hasta romper nervios y venas hasta llorar sangre y humores viscosos. Perdí mis ojos y con ellos la fuente del conocimiento y del pecado. Hay algo más perverso que el ojo de una cerradura la caja de todos los secretos y es el ojo humano la llave que abre la caja de Pandora. Ahora el mundo es negro y no pueden tocarme vuestras espantosas canicas escrutadoras. Abriendo dos brechas me he protegido con un párpado infinito. Si no os veo tal vez tampoco me podáis ver a mí como si de un extraño juego de escondite concebido por avestruces se tratara. Quizás estéis todos tan ciegos como yo. De todas maneras ahora da igual. Paseo por la ciudad. La brisa es cálida y agradable. Dirijo mis cuencas vacías hacia el cielo. El sol ardiente pupila me baña amorosamente y como una melodía suave vienen a mi pensamiento unos versos de Baudelaire que le devuelven a mi rostro una sonrisa. Contémplalos, alma mía. Son realmente espantosos. Parecen maniquíes vagamente ridículos terribles singulares igual que los sonámpulos sin que se sepa dónde dirigen sus ojos en tinieblas. Sus ojos de los que surgió la centella divina como si miraban a lo lejos permanecen alzados hacia el cielo. Nunca se les ve inclinar hacia el suelo su pesada cabeza con aire soñador. Atraviesan así lo oscuro y limitado ese hermano del eterno silencio. Oh ciudad mientras que a nuestro alrededor cantas ríes y gritas prendada del placer hasta la atrocidad. Mira yo también voy a rastras aunque más necio que ellos me digo ¿qué buscan en el cielo todos esos ciegos? no 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 Gracias por ver el video.